Antes de irnos a la pausa yo quería decir que están con nosotros, están con nosotros los chicos del Jardín Número 114 José Zed Lasek Gabriela y Silvia están acá también, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidas La directora Silvia Enrico, hola Silvia, bueno muchas gracias por venir No son todos, hay más, ¿no? Digo por los papis que están esperando en casa ¿A dónde está ubicado el Jardín José Zed Lasek? En el barrio Cabal, así que atención, barrio Cabal Bueno, ahí está, con estas caritas, sumamos después a Billy Joel que hoy está cumpliendo 63 años para irnos a la pausa y ya volvemos, en un ratito nada más Ahí estamos, ¿todos bien? ¿Sí? ¿Contentos? A ver, un aplauso, un aplauso fuerte, 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 ahí está, ya volvemos